¿Ahora entiendes? ¿O quieres que te explique también con manzanas? Entendí perfectamente, Bárbara. Entonces, manos a la obra. ¿Sí? Permiso. Aquí está lo que me pidió, señora. Tuve que convencer al guardia de seguridad. Váyase. ¿O qué espera? ¿Que le aplauda? Cristina, por favor dígale a la señorita Maritza Ferrer que la espero en mi oficina. Marcos. Pues... Yo... La flor está más bonita hoy que cuando te la regalé. Es igual que tú. Cada día estás más bella y es en serio. Yo estaba pensando porque a veces lo hago. ¿En qué? En que tú eres lo que me hace falta. ¿En qué? En mi vida. Marcos, perdóneme, pero no lo entiendo. Lo que quiero decirte es que anoche que estuve en esas cuatro paredes en la cárcel me vino a mi mente un pensamiento muy claro y... y es que te quiero mujer. Te quiero y me gustaría saber si... bueno, no sé, a lo mejor que... que fuéramos novias. ¿Qué dijiste? que quiero que seas mi novia. Marcos, pero... pero eso es imposible, ¿no? Tú tienes una relación con su madre. Una relación que no funciona y que no va a funcionar. Yo voy a hablar con ella para que esto se acabe. Me parece muy bien que la dejes porque ella estaba diciendo... ¿Qué... ¿Qué estaba diciendo? Nada. Eh... Digo que me parece muy bien que la dejes si ya no la quieres. Ay, no sé, pero es que... esto de ser novios... no sé. ¿Por qué tanta duda tan horrible soy yo o no? No, no es eso. ¿Cómo no me va a gustar ser tu novia? Lo que pasa es que... Claro, claro, claro. Entiendo que dudes... es lógico. Marcos Muti, el hombre más mujeriego de la empresa, resulta que ahora ama a una sola mujer. Pues sí, no tiene lógica. Y te entiendo. Pero es en serio. No, y yo también me pongo muy feliz de que sientas todo eso tan lindo por mí. Pero es que... pero es que casi no me conoces. No puede haber nada de tu mundo que no me guste. No, no. Eh... necesito tiempo para pensar. Está bien, tómate todo tu tiempo. Pero... te voy a pedir algo. Que... que pasemos más tiempo juntos. Y para comenzar, ¿qué tal si... si salimos esta noche? ¿Charlatán? ¿Mentiroso ladrón? ¿Médico de pacotilla? ¿Que se aprovecha de las mujeres desvalidas? ¡Lo voy a matar! ¡Regina! ¡Regina, espera! ¿Pero qué haces, mujer? ¡Regina! 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 Marisa, tengo muchas cosas que decirte. Y creo que... que tú también a mí. Sí, sí, claro que sí. Me encantaría, pero... pero es que no puedo. No puedo por mi mamá, tú sabes. Ay, ¿por qué no le pides el favor a Luzmila que se encargue de cuidarla? No, es que mi mamá es muy difícil y solamente me hace caso a mí. Además, ya es suficiente con dejarla sola todo el día. Ay, entiéndeme, por favor. Claro que te entiendo y... parece excelente que seas tan apegada y que... que te preocupes por tu mamá. Ojalá yo hubiera podido tener la mía para hacer lo mismo. Ay, Marcos, no te pongas así. Lamento haber recordado a tu mamá. No, no, no pasa nada, está bien. Pues... entonces invítame a tu casa, ¿eh? Y así yo conozco a tu mamá. No, no, no vayas, no vayas a tomar a mal lo que te voy a decir, pero... pero es que a mi mamá no le gustan las visitas. Pero algún día tendré que conocerla. ¿No? Pues ya que, ya que no puedo visitarte de noche, entonces, ¿qué tal si vamos a almorzar al sitio ese que fuimos de otra vez? ¿Al restaurante de La Chata? ¿En serio te gustaría? Sí, sí, contigo voy hasta el fin del mundo, ¿eh? Perdón. Eh, bueno, entonces, nos vemos allá a la hora de almuerzo. Listo. Muy bueno, ¿eh? Marixa, la señora Bárbara te necesita en su oficina ya. cobarde, venga, y de la cara a ver si es capaz de burlarse de mí enfrente. ¿Qué? 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 ¿Por qué me están mostrando esto? Maritza, tú eres un excelente profesional. Eres alguien que conoce su trabajo como pocos. Y yo quiero que tú hagas carrera en esta empresa. Yo no les pedí su consejo. Mira, queremos abrirte los ojos. Seguramente Marcos ya te habrá dicho tiernas palabritas de amor jurándote que te ama, ¿no? A todas ellas les ha dicho lo mismo. Y no sabes lo difícil que es para mí soportar tanto engaño. Solo queremos ayudarte. Solo queremos que en esta empresa todos vivamos en paz. Sí. Yo por lo menos no quisiera que nuestra buena relación de trabajo se dañara porque Marcos está en el medio. Yo a él lo conozco. Y lo acepto como es. Porque lo amo. Mira, de verdad solo queremos el bien para todos. Pero bueno, si tú... Si tú decides seguir enredándote con Marcos a pesar de esto y a pesar de que Xiomara es su novia, solo te puedo pedir que estés atenta a las consecuencias. Y no digas que no te lo advertí. Gracias por sus consejos. Permiso. Maritza. Maritza, por favor. Solo te quería pedir que... Pues que esto quede entre nosotras. Lo menos que quiero es que se arme un escándalo. De hecho, voy a destruir estas cintas. Sí. Son algo tan desagradable que no le haría bien a nadie. Sí, imagínate. Imagínate lo que le puede pasar a Marcos si su papá se entera de este material. ¡Párense, tío! ¿Qué te pasa? Lo que acabo de ver. Ay, mi Dios. Toma aire, toma aire, relájate. Si yo no supiera que Xiomara es una bruja, ya sabría que ha ido todo lo que me dijeron. Ay, pero de todas formas me dolió mucho lo que vi. No te entiendo nada, mujer. Es que a doña Bárbara y a Xiomara me mostraron unos videos de seguridad. Y entonces se ve a Marcos besándose con... con varios modelos de la empresa. Ay, mija. Yo misma te dije que Marcos no es un santito. Pero es que ellas me dijeron que Marcos les dice a todas que las ama. Y les ofrece la luna y las estrellas y que después de que lo consigue, las deja. Y eso es lo que Marcos está haciendo conmigo. Un momento. ¿En serio les creíste? Ay, Chela. Pero de todas formas me dolió. Yo no soy de hierro y me dolió verlo besándose con esas modelos. Pero eso no pasó ni ayer, ni antes de ayer. Eso tiene tiempo. Eso no es reciente. Ay, no sé. No sé, pero estoy muy confundida. Y mucho más ahora que... que Marcos me dijo que me ama. Que me pidió que fuera su novia.